En Ciudad Barrios todo es alegría porque están en las fiestas patronales y es un placer para Joselora encontrarse aquí con el presidente de Caja de Crédito de Ciudad Barrios el señor Edilberto Hernández Ayala para quien le pedimos el saludo Muchas gracias, en nombre de la Caja de Crédito de Ciudad Barrios queremos desearles éxito a toda la comunidad y en primer lugar a todas las personas que realmente nos han visitado y esperamos que nos sigan visitando ¿La Caja es como ya una líder en todo San Miguel? Sí, prácticamente en la zona norte de San Miguel pero la idea nuestra es abarcar toda la zona oriental ya hemos comenzado y creo que nos está dando un buen resultado porque próximamente vamos a inaugurar una agencia en San Miguel y tenemos otra agencia también en la zona norte que es también de La Reina Excelente, ¿en cualquiera de ellas se pueden hacer retiros de remesas? Se pueden hacer retiros de remesas, ahorros, créditos, de todo índole en los CNB se puede también pagar recibos y cuotas, todo, todo, todo en todas las zonas tenemos ocho CNB en todos los pueblos de la zona norte ¿Cuál es el horario que se maneja aquí en Ciudad Barrios? Aquí es 10 para las 7 hasta las 5 de la tarde del lunes a viernes y sábado de 7 a 12 y los domingos también de 7 a 12 ¿Para toda la gente que tiene tarjetas de crédito, de débito, hay cajero acá automático? Todos tenemos completos aquí, hay cajeros automáticos y hay especialidades en todo sentido también y tenemos el honor en decirles sinceramente de que es bien concurrido todos los días acá ¿Por qué? Porque la empresa es bien seria, es honesta y es responsable y aquí hay atención para todo el mundo El saludo para toda la linda gente de Ciudad Barrios que se encuentre de fiestas Decirle a toda la comunidad en nombre de la caja de crédito les deseamos éxito a todos los barrios porque este día es el comienzo de la actividad de las fiestas patronales de San Pedro Apóstol y decirles también que los esperamos acá a todos para la próxima y también hay que ver que aquí en la caja de crédito tenemos promociones y que pasen adelante a ver las promociones que tenemos de parte de la caja de crédito y un saludo para todos y muy amables ustedes especialmente José Lora que siempre nos han visitado y tomamos en cuenta de que vamos a bailar algún día con José Lora Ok, perfecto, va a haber atol de elote por acá dicen Queda en sintonía de Picante Sabroso la vitrina del artista de El Salvador directamente de caja de crédito de Ciudad Barrios, San Miguel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!